Ok, Jennifer. Como decía mi compañera Melisa aquí, ¿Tu compañera? Igual, igual, este, escuché cuando la estaba como ensayando y sí le salió bastante bien y bueno, yo me esperaba que iba a traer esa misma energía al escenario, pero igual los nervios, pero sí, este, sería 6. Bueno, bueno, miren, yo sinceramente no sé qué está pasando aquí, pero yo siento que hemos retrocedido en calidad hasta el momento. Sí, exacto, o sea, esto que estamos viendo teníamos que ver con el principio y hubieran quedado descalificados todos ellos, se los aseguro. Es que es la verdad, es la verdad, o sea, esperábamos ver aquí más calidad. no, aquí tengo todavía, es Asia América. Este, esperábamos ver más calidad y estamos viendo un retroceso y la verdad que ahorita tenemos solo dos personas que pueden salvar este deshacho, esta vergüenza. hija, pero tampoco como cuando cantaste la primera vez que viniste a cantar aquí clasificaste porque viniste a llorar por tu abuelo. Es muy diferente. Hija, ¿viniste a llorar por tu abuelo porque te conmovían las canciones o no? Porque eran dedicadas a él. ¿Vaya? Entonces, lo que estamos viviendo ahora es un retroceso. La primera ronda, cuando la ves y cantó aquella canción bonita, creo que estuvo, estuvo bien todo, pero ahora es es un retroceso, o sea, vamos para peor. Yo creo que lo que vamos a tener que hacer es retirar el premio porque yo creo que el premio cuando dieron por el burro, todos emocionados que querían ganarse la del burro. Ahora que pusimos un premio económico, no quieren. No hay emoción, exacto. En mi parte no lo hago por el premio, pero es que cuando uno está ahí porque por ejemplo yo el día que se me olvidaron yo estuve estallando y me salían más o menos, pero cuando ya estuve ahí entonces es como que como que se le borra. Dígale algo, dígale algo. ¿A quién? A los nervios. Los nervios, a la hora del escenario se les borra. Porque sí, lo que pasa es que vos ahorita estás depurado, pero por ejemplo cántele, agitale como una mujer. ¿Cuál quiere que le cante? Vaya, mire, 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 para que vean que subieron, pero que no se les diga, mire, aquí subiste un solo, mi amor. Dale, dale, papá, dale, así, cabal. Vaya, mire, 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 escuche, escuche. Y pelo, ¿por qué van a tener un muchacho? Un muchacho, mamá. Si la guitarra es como la mujer, si no la tocas, no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, tócale las piernas, tócale, tócale las piernas, tócale, tócale las piernas, mi amor. Bravo. Ya ven, o sea, no hay por qué se le olvide, pues, por qué, por qué. Primero le toca aquí, después le toca aquí. Es que no tiene por qué olvidarse, ¿le brava? ¿Por qué, pues? Sí, pues. ¿Por qué se le olvide? Apenas aquí a Papachuca, que no se le olvide. Vaya. Pero, entonces, lamentablemente, hemos retrocedido. Para más joder, que la única que agarra un poco de seriedad en esto, que es la norma, no está. La única que pudo haber salvado esta ronda, creo yo. Pero, faltan dos, faltan las gays y pasa. Faltan las gays. Ojalá que salven la noche. Vamos a ver. Y se lo vamos a dejar todo en manos de la vecina. ¿Está muy bien? Vamos a ver cómo les salve. Ahí va modelando, ¿ves? Vaya, por si no modeló, dicen ahí está modelando, ¿ves? Es que me pegué chicle. Vamos a ver. Mira, que yo tengo que verlo de cerca. Quiero, si me la voy a acabar, me la voy a acabar de cerca. Sí, se quitando. Vale, vamos a ver. A ella le gusta que le pongan la cámara así bien cerca para que se inspire. Vamos a ver, Bessy Saray Ramos. ¿Cómo se siente ahora de autoconfianza? de seguridad. Fíjense que normalmente yo siempre me pongo nerviosa cuando ya llega mi momento. Hoy no. Ahora sí. Ahora también. Sí, porque fui tres veces al baño que normalmente... como cuatro o cinco le conté yo. Sí, yo le conté cuando la conté cuando la tomo ve. Sí, 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 correcto. Sí, cabal. Entonces fui tres veces al baño. Ok. Y entonces ella andaba tomando agua que macaba chicle que me incluso hasta se le puso de mero y entonces pero estoy segura y es bueno, estoy segura de lo que vengo a hacer aunque vengo nerviosa y toda la cosa. Ok. Pero igual si paso o no paso yo sé que me llevo una gran experiencia pero si paso gracias a Dios y si no paso este... Gracias a los jurados. No, tampoco. Pero igual me llevo una gran experiencia y créanme que estar acá... Como cuando fuimos de la rayada navarda de parte de la barra va. No ganó nada pero se ve una gran experiencia que hay bochorno. Sí, una gran huevada. Ah, cabal. No, no, pero sí estoy contenta y estoy feliz de estar acá y créanme que entiendo a cada uno de los que han pasado acá porque aunque como lo dijo Peipa no es el público sino que es el momento que a uno lo pone nervioso y queran o no y aunque sea... se lo está acabando como que son unos pinches nacos que como va a poner nervioso con ustedes. No, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, como que dice usted no son nacos es el momento de brillar. No, no estoy diciendo eso sino que estoy diciendo que a pesar de que aunque nosotros nos veamos todos los días aunque sepan de todo de nosotros y todo así y eso porque muchos dicen ellos no nos ponen nerviosos o sea, tal vez no pero el momento de estar parado acá y decir yo voy a pasar a cantar y voy a cantar una canción frente a todo el público y más que los suscriptores también van a estar viendo esto créanme que Pues por eso tiene que ser lo mejor hija Sí, cabal No, porque una vez que como yo una llana no lo piensa pero no lo hace Eso, eso, cabal Pero a veces me sale más o menos Tendría que salirle Ajá, Bessi Entonces la pregunta del millón es la siguiente La canción que va a cantar es la que le salió mal y no se aprendió o busco otra No, porque hoy no le he escuchado a Andrés ensayando yo la verdad yo la escuché hoy no me ya no le escuché cantar nada O sea que eso significa de que sí se la sabe la que va a cantar Porque si no la andaba ensayando es porque está segura de lo que viene como dijo No, fíjense que normalmente este ¿Cómo le puedo decir? Bueno, ayer yo no estuve ensayando nada ni todos estos días yo le soy sincera yo no ensayé lo que es nada y incluso ayer nosotros que estábamos por allá andábamos haciendo una vuelta Pey me dijo a mí y tiene razón lo que dijo Pey y le estrecho la mano así porque me dijo usted me dijo usted usted puede cantar me dijo yo creo que eso me dijo usted puede cantar me dice y usted se puede aprender las canciones pero discúlpeme lo que le voy a decir son brutas son gran re huevona ay son brutas y en eso sí tiene razón Pey porque yo huevona para aprenderme las canciones si lo soy y yo lo acepto y él tenía razón de haber dicho eso pero mira él hasta ahora que ensayó si lo quiere acabar este bichito pero en eso sí tiene razón Pey que me dijo que era una gran huevona y yo le dije que sí que era cierto porque yo de aprenderme una canción pues sí no es que no no es eso sino también que yo casi ustedes saben mucho de que yo música no soy como que ando un audífono aquí como la Nayeli que vive con la música no a ella me gusta la música y a mí también pero digamos que no soy así como que todo el tiempo escucho por eso como la Nayeli hija si la Nayeli cuando no está escuchando canciones eso es diferente porque yo que escucho un montón de canciones pero es diferente saber un montón de canciones a poder mandar hija estamos hablando de eso de que mira generalmente el que es aficionado a la música se aprende las canciones porque le gusta la música así como yo que no me gusta la música porque no me gusta no soy aficionado a la música no me puedo aprender una canción porque es algo que para mí vale nada pues o sea a mí sí me gusta pero no sé como que existiera existiera bueno si existe la música me da igual pero si no existiera me diera hasta mejor todavía porque la Nayeli no me torturara todo el día con esas canciones que pone todo el día o sea me sería más felicidad si no existiera la música pero el agua no sé de quién es vaya ajá dele pues vaya entonces yo ahora ¿a quién me puedo presentar o qué? ah sí por favor preséntese con el público presente y con los jurados sí bueno buenas noches a los jurados de lujo que tenemos el día de ahora en esta noche tan bonita y también gracias al público que está presente y gracias también a los jurados que están viendo muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches y muy buenas madrugadas porque también hay gente que mira los videos en la madrugada hija hija no 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 son los historias que van a votar para que esté quedando bien con ellos es que no lo que pasa es que aunque no fíjese que yo yo tengo de que hay que ser educando y parcian a ellos porque tal vez se van a decir nos está en el olvido ajá y son los más importantes y toda la cosa tiene su razón creo que pasaba tres veces en el baño rapidito mi nombre es Bese Saray Ramos García tengo la edad de 20 años y en esta noche voy a cantar una canción de Bese y una pregunta cuando iba a modelar les decían que si tenían que decir tengo la edad de yo no me acuerdo porque que yo sepa con solo que diga tengo 20 años, suficiente para que digan tengo la edad de 20 años es un requisito la edad de tiene que decir la edad de así es yo ni me acuerdo desde que dice tengo 20 años es porque ya sabe que está diciendo la edad, entonces porque dice tengo la edad de tengo la edad de 20 años o cuento con la edad de 20 años o cuento con la edad de 20 años tal vez sería lo correcto decir tengo 20 años de edad pero tengo la edad de 20 años para mí es muy repetitivo pero por eso pregunto porque no sé yo de belleza y usted pues fue una fracasada en eso entonces entonces tal vez tal vez tiene más experiencia en eso y en otras cosas pero tenía esa duda y en realidad no sabe entonces no me acuerdo es que en los momentos de antes en los tiempos de antes todo era bonito cuando añoró ser reina pero no llegó nunca más se ganó el tercer lugar dice fue el tercer lugar en el concurso de belleza y solo eran tres concursantes vaya que más ejemplo digamos el concurso de belleza es el que lo mencionó vaya yo tal vez no gané pero sí me gané una gran experiencia sí, la huevada que nadie la felicitaba ni nadie el paudía ni nadie la apoyaba vaya pero por lo menos me gané una experiencia y yo vine y yo les conté cómo me había ido y toda la cosa y eso no sirve para hacerle burla cabarla y todo sí, cabarla digamos que si yo el día de ahora yo no gano yo le puedo contar la gran experiencia me llevo yo le la pudiera contar a mi familia que por lo menos tuve el valor de pararme en un escenario y a cantar y a que todo el mundo me escuchara wow, qué valor wow felicidades Bessi Sara y Ramón García vale, entonces con ustedes señores y señores Bessi Sara y Ramón García en el siguiente video que no me gustan nada presentar pere, mata tu odio y a ti